Buenas tardes a todos. Gisco es una empresa paisa. Gisco nació hace 7 años para temas de GPS y mapas. Y hemos hecho cosas interesantes, algunas desarrolladas en Colombia y otras desarrolladas en cooperación internacional con universidades, institutos de tecnología externos. Fuimos los primeros que hicimos la cartografía ruteable para dispositivos GPS tipo Garmin. Es decir, gire a la derecha, gire a la izquierda y ese tipo de cosas. Y ahora tenemos varias líneas de negocio, varias líneas de negocios dentro de la cual está una línea de negocios que se llama Fly, que es topografía y cartografía digital usando aviones no tripulados y de los que vamos a hablar enseguida en la charla. Y otras líneas de negocio son protección de celulares. De esto hablo aquí un poquito porque yo sé que nosotros, todos ingenieros, pues mantenemos un celular en el bolsillo y nos abocamos a vicisitudes del terreno como estas, en donde el celular se nos cae, se va al agua y cosas de esas. Entonces ahora tenemos una línea de protección para celulares, tanto para golpes. Yo puedo dejar caer el celular, se me cae, pues es intencional, se me cae, se me va al agua y me va al río, se me va a una represa, lo saco, lo limpio, lo seco y el celular sigue funcionando normal, no le afecta al táctil, etcétera. Sobre todo celulares de alta gama que hay que proteger por su precio. Tenemos línea de seguimiento de vehículos, tenemos la línea básica de GPS que anuncia las fotomultas y tenemos aplicaciones para Android y iPhone que permiten ahí tener una navegación de gira a la derecha, gira a la izquierda y sobre todo que me avisen las fotomultas. No con el propósito de hackear las leyes de transporte y movilidad de la ciudad, sino con el propósito de tener una sociedad informada, que no se nos afecte tanto el bolsillito porque cada piquete de eso vale 300.000 pesitos. Entonces siempre es mejor saber dónde están y tratar de pasarlas de la mejor manera a una velocidad correcta. Esas son algunas líneas de negocio de nuestra compañía. Pero en particular hoy vamos a hablar entonces de una línea de negocio, vamos a hablar desde el punto de vista teórico y algo práctico, una línea de negocio que es el mapeo usando drones, es decir, la cartografía digital y la topografía digital usando aviones no tripulados o drones. Un drone viene del vocablo inglés, de la palabra inglés, que significa en español zángano, aunque la palabra drone como tal ya es aceptada por la Real Academia de la Lengua, de R-O-N hasta la N, no dronen como en inglés, pero hasta la N, que significa zángano. Y se conoce como un dron a cualquier dispositivo, sea terrestre, acuático o aéreo, que tenga la posibilidad, que tenga un piloto con inteligencia artificial para realizar tareas autónomas. Por ejemplo, que reconozca una puerta y entonces la detecte y pase por donde es, que cuando se esté viendo sin combustible, sin energía, se devuelva la base para volverse a cargar, que cuando haya despegado y vea condiciones de viento adversas, lluvia o cualquier otro tipo de situación un dron que le afecte el vuelo, se regrese y aterrice solo, que despegue solo y en el agua pues que no pase de cierta profundidad y cosas de esas. Es decir, a diferencia de los aeromodelos, por ejemplo, un dron tiene capacidad de reaccionar de manera autónoma, tomar decisiones para no afectar, digamos, la infraestructura humana o cualquier otro tipo de situación. Un aeromodelo, seguramente aquí hay aeromodelistas, debe estar siempre en control, en radiocontrol de una persona que le está diciendo, no, bájese, súbase, se acaba la batería, devuélvase, chequeando todo y que todo el tiempo está conectado. En el dron no hay necesidad de todo el tiempo estar conectado y no hay necesidad de todo el tiempo estarle enviando cosas para hacer, pero él toma sus decisiones autónomas. Dentro de la... entonces tenemos drones acuáticos, drones, digamos, de tierra y drones aéreos. Vamos a hablar hoy solamente del tema de drones aéreos, porque también hay drones acuáticos que son muy interesantes, porque podemos hacer batimetrías y cosas interesantes para nosotros ingenieros, pero ese es otro cuento y en ese no nos hemos metido, de ese no sabemos todavía, sabemos un poquitico del tema de drones aéreos y dentro de drones aéreos vamos a hablar entonces hoy. Ahora, hablando de drones aéreos, hay una clasificación con dos categorías. La primera categoría son drones tipo rotor, drones tipo rotor. Y esos son aquellos dispositivos aéreos cuya sustentación aérea, cuya creencia en la gravedad, a partir de motores, de motores. Aquí tenemos desde helicópteros, que tienen dos hélices, tricópteros tres, cuadrópteros cuatro, hexacópteros seis, octocópteros ocho, y sígase, ¿cierto? Es decir, mientras más motores, pues más podrá subir, más fácil vencerá la gravedad. Pero por su misma sustentación versus la gravedad, pues son más ineficientes y tienen menos capacidad de carga. Es decir, tienen menos duración en el aire, tiempo en el aire, y tienen menos capacidad de carga porque la fuerza, la gravedad, la tienen que vencer a punta de tener motores girando, ¿no? Y eso es una sustentación estática. Es decir, la ecuación para sostener un drone ahí es gravedad menos el número, ¿cierto? O número de motores menos la gravedad, y ahí tendrá, pues, la posibilidad de subir o bajar y de acelerar, etc., en la vertical. Tienen una ventaja, y es que en la vertical son muy buenos, es decir, y muy precisos. Pueden girar sobre sí mismos, mantenerse en un solo punto, mirar muy bien una estructura, digamos, vertical, subirse por un tubo muy bien sin pegarse con las paredes, chequear entonces una torre, una estructura elevada en general, un túnel, eso lo pueden hacer perfectamente, hacer un video que quede sin movimiento, eso lo hacen perfectamente. Más como para video y fotografía, casi que fotografía vertical. Para eso son muy buenos. Y viene la otra clasificación y se llama drones de ala fija. Los drones de ala fija son más parecidos a un avión tripulado, ¿no? Bueno, sustentación, la sustentación es dinámica, es decir, basan el tema en el golpe, en el mantenimiento, en planear sobre el viento, sobre las líneas de flujo del viento, planear. Y simplemente tienen, generalmente tienen una sola hélice que les dirige el movimiento. Es decir, yo voy para allá, entonces aceleran hacia allá, o sea, yo voy picada, pues pongo la, pongo la, freno, etcétera, etcétera, y tiene unos alerones controlados por unos servos que le permiten, pues, voltear, girar, bajar, frenar, etcétera, etcétera. Pero básicamente su sustentación, entonces, es dinámica. No se podrían quedar quietos. O sea, tendrían que, si van a, si van a devolverse, tienen que ir frenando, no a velocidad cero, sino a una velocidad un poquito mayor que cero, y devolverse. Pero no podrían, pues, quedarse estáticos para mirar un punto. Siempre tienen que estar en movimiento. Pero dada esa sustentación dinámica, a partir de que pueden planear, pues entonces pueden ir mucho más lejos, tienen una capacidad en el aire, de vida en el aire, mucho mayor, y tienen una capacidad de carga mucho mayor. Esto es lo que permite que, más duración en el aire, eso se llama la autonomía de vuelo, es mucho mayor, ese es el término, a mí siempre se llama, la autonomía es mucho mayor comparada con los rotores. Los de rotores, los máximos que he tenido, que es el DJI Phantom, que es muy conocido ahora, uno blanquito que se ha hecho en China, tiene 25 minutos de autonomía, mientras aquí estamos hablando de 45 minutos, una hora de autonomía. Y las velocidades que alcanzan el DJI Phantom máximo, uno de 10 kilómetros por hora, aquí estamos hablando de aviones de 80 kilómetros por hora, en velocidad lineal, es mucho, ¿no? Y además, su capacidad de carga permite que usted le pueda, entonces, montar unas cámaras, pues, más pesadas, ¿no? Cámaras de video, de fotos, mucho más pesadas. Y en la última investigación que se está haciendo, en otros países, inclusive, montarle ya pequeñas muestras de láser escáner y radar escáner, o sea, LiDAR, pues, LiDAR, que sería, o sea, cuando eso pase, es el acabose de la topografía, pues, es el movimiento ya moderno de la topografía, porque tenemos la posición real de la superficie terrestre, de donde vivimos, ¿cierto? de la, de la, y de esta corteza, de esta superficie, y no de la última altura que tenemos por los árboles o por la infraestructura, que es el gran problema en la topografía, haciéndolo con aviones no tripulados. Bueno, vamos a hablar, entonces, de los de ala fija, y, entonces, tenemos que, con eso podemos hacer medición de tierras con la precisión de un topógrafo, mucho más rápido, utilizando aviones no tripulados y con resultados disponibles que se pueden cargar en la nube. Lo importante de esto es que, básicamente, con aviones no tripulados podemos llegar a lo mismo que se había, que se hace con topografía convencional, es decir, medición de longitudes, perímetros, áreas, volúmenes, alturas, J en general, con una buena precisión relativa y absoluta. Lo otro es que, basándose en métodos tradicionales anteriores, como topografía, fotografía aérea, imágenes de satélites, laser y radar scanner, vamos a hacer una pequeña comparación para ver cuáles son las ventajas y desventajas que tiene esta tecnología. Porque no todo es bueno, desafortunadamente, no todo es bueno. Tiene unas limitaciones. Y hay que conocer esas limitaciones para poder tomar decisiones cuando sí y cuando no. Entonces, a esto se le viene parando mucha más atención desde más o menos un año hacia acá. Y por allá en noviembre, Jeff Bezos, el director y dueño de Amazon, salió diciendo que en cinco años, todos sus paquetes, para un tiempo de vuelo no mayor a 30 minutos a la redonda de donde ellos tenían bodegas de despacho, iban a salir con aviones no tripulados en vez de enviarlos en carros y en motos de despacho. Es decir, van a empezar a salir avioncitos no tripulados cargando unas cajitas que dicen Amazon si el tiempo de vuelo es no mayor a 30 minutos. Y entonces ahí mismo el gobierno de los Estados Unidos se puso a decir, ¡Wow! Pues lo tenemos que regular porque imagínense, cuando saque Amazon entonces va a salir el de las pizzas, ya salió el de las pizzas, ¿cómo es que? Dominos, ya salió el Dominocopter diciendo que ellos también van a despachar la pizza. Por allá entonces salió una empresa en el Reino Unido diciendo que no, que ellos ya van a vender la cerveza y la van a despachar entonces también en drones. Por allá sale una empresa japonesa como decir aquí la que nos monitorea las alarmas, pero allá ya le monitorean a uno la casa y pasa un drone cada media hora por la casa. Hombre, yo veo todo como normal. Toma el video de la foto y se vuelve para la casa. Entonces si viene un drone, viene otro drone, viene otro drone, viene otro drone, imagínense lo que va a empezar a ocurrir. ¿Cuándo menos? Porque si esto cae en manos de gente no muy con escrúpulos, pues entonces también van a empezar a haber cosas terroristas, voy a nutrir la cárcel de ciertas... Ya no hay barreras porque las barreras usted... Es cierto, usted veía los castillos con unas murallas muy altas. Ah, no, yo subo la muralla y entonces ahí no va a pasar nada. Ahora ya no depende de esas murallas que tan altas van porque usted simplemente manda un zángano que pasa por encima de la barrera y deja caer una cosa allá. Entonces empiezan a haber cosas no muy chéveres. ¿Cómo? Exacto. Es el reemplazo de las palomas mensajeras. En el Wall Street Journal salió también hace unas ocho o diez semanas este artículo donde dice que las empresas descubren el potencial de los drones para usos comerciales y muestran varios drones. Muestran el Armax de Yamaha, el de arriba. Es un helicóptero, vale 150 mil dólares y el Armax es a gasolina pero es empleado para hacer guerrilla farming sobre todo pues en Asia ya lo están usando. Lo cargan pues con semillas que van con su popó y todo eso o sea ya semillas como listas y en una franja muy grande en una tierra en una extensión muy amplia dejan que el avión pase voltando esas semillas y después de 15 días o un mes se empieza a ver se llaman guerrilla farming ¿no? Guerrilla farming es hacer cultivos de mañana a manera guerrilla pues mandando eso ahí y eso empieza a crecer ya preparado. Ese es el Armax de Yamaha y el azul es para hacer seguimiento de la de deshielo de de los casquetes polares y el de la derecha es el de Trimble el que hace topografía básicamente como los que vamos a ver aquí sino que ese es más costoso eso le vale 120 mil dólares. Bueno, ¿cómo se define entonces esta nueva disciplina? Esta nueva disciplina se define como la adquisición de fotos no distorsionadas de alto contraste nítidas y sobrelapadas que dan como resultado precisión geométrica e información de altura a punta de una disciplina relativamente vieja que nosotros los de algunas profesiones de ingeniería como los teólogos mineros civiles arquitectos nos poníamos pues el famoso estereoscopio y entonces veíamos 3D ¿cierto? Daba la física de que los ojos tienen una distancia aquí y eso también tiene una distancia y la distancia focal y no sé qué como el objeto se repite en dos partes y están separadas en una distancia de usted puede percibir 3D e incluso puede medir esa altura o sea que podías medir la altura eso mismo es lo que se hace acá y entonces como resultado se puede medir la altura de la tierra ¿eso qué trae? trae como resultado que es mucho más rápido mucho más simple mucho más efectivo y económico que la tipografía y las fotografías aéreas o satelitales tradicionales básicamente porque si usted antes iba a tomar una ortofoto pues tenía que contratar con una empresa que tuviera aviones esas empresas de aviones tienen una cámara métrica que vale 500-600 mil dólares tienen un avión vale otros 200-300 mil dólares eso lo guardan en un hangar es piloteado por pilotos tienen que tener un camarista que también es una persona especializada el avión tiene un hueco le montan esa cámara especializada ese hueco tienen que pedir permiso en la aeronáutica civil y hacer un vuelo digamos planillado para para cubrir una área específica y todo eso se vuelve un rollo gigante mientras que aquí por eso decimos que es más rápido simple y efectivo usted llega a la zona como vamos a ver en un video usted llega a la zona hace el dibujito de la zona que va a mapear prende el aparato le tira programa pues el aparato le manda ese mapita al aparato tira el aparato por el tipo de drones no y porque todavía en Colombia no hay regulación para drones se cree que en unos 2 o 3 años va a haber regulación para drones pero la regulación para drones si es copiada de la de los Estados Unidos dice parágrafo 1 serán regulados aquellos aparatos como cometas globos drones y aeromodelos que pesen más de 5 kilogramos y este pesa uno o los que nosotros estamos usando pesan menos de 1 kilogramos entonces ya no entran en la regulación entonces estamos libres para seguir volando segundo parágrafo 2 no se puede volar a menos de 3 kilómetros 5 kilómetros a la redonda del cono de aproximación y despegue de un aeropuerto eso pues uno no lo va a hacer porque pues afecta al vuelo pero también si el avión le llega a pegar al drone el avión no lo va a sentir pero uno si va a sentir el drone como cae y se daña y entonces uno no va a perder su platica o sea que la lógica le permite a uno decir que ahí no va uno a volar entonces se va a otra zona vamos a ver un video entonces que muestra cómo es el proceso de mapeo con drones no se está viendo nada vamos a volverlo a poner porque yo voy a tratar de relatar lo que pasa lo que pasa en el video es una caja esa caja el drone viene en una caja esa caja tiene norma yata es decir se puede transportar en un avión ahí va todo lo que necesita este es un tipo un modelo de ala fija de drone hay muchos vamos a mostrar varios en varios videos que agita tres veces en un movimiento que todos sabemos hacer para prenderlo una vez prende y se pone un botón verde y dice tíreme que estoy listo uno lo tira y él despega solo anterior a eso o ya en vuelo usted le puede enviar hasta tres kilómetros la misión el avión va y sigue esa misión de manera autónoma es decir usted no tiene sino que mirarlo en el computador y chequear unas variables básicas velocidad del viento que no llueva que si esté a la altura que usted lo programó etcétera cosas básicas y si todo va bien ahí él le dice el número de fotos que lleva cuánto lleva de batería cuánto le falta del vuelo cuánto lleva del vuelo qué tan lejos está del punto de despegue y aterrizaje ahí está una vez él termina su misión él viene y aterriza hay dos maneras de aterrizar de manera lineal y de manera circular ahí aterriza aterriza suave la mayor parte en la mayor en el mayor número de casos aterriza suave usted llega lo conecta saca los datos los datos son básicamente cortos de imágenes y el log de las imágenes el log es a qué altura estuvo la imagen qué coordenadas x, y, z la imagen tiene en qué tiempo la tomó y qué desviación de la vertical tiene listo usted recupera sus datos desarma el drone y se va para otra zona la imagen es que tomó los cortos que usted tomó y el archivo de log del GPS lo mete a un software con el que él viene o software especializado de terceros el software en el computador procesa esa información y saca como resultado el modelo digital de elevaciones es decir la última altura considerando los árboles y la infraestructura y la imagen la ortofoto estas son reales ortofotos una real ortofoto no tiene no se ven varias caras al menos si mucho se vería una cara esta imagen fue de Santa Elena este vuelo fue hecho en Santa Elena y tiene 6 centímetros por píxel de resolución es decir cada píxel tiene 6 centímetros con un píxel de 6 centímetros usted puede ver cosas hasta de podría diferenciar cosas hasta de 30 50 centímetros o sea cosas que tengan 30 o 50 centímetros usted las alcanzaría a ver bien este es el modelo digital de superficie no de terreno ese modelo digital de superficie usted lo puede corregir para obtener el modelo digital del terreno ese es un tipo pues de avión vamos a mostrar otro para que ustedes vean vamos a ver aquí otro tipo de le quito el volumen este es otro tipo se lanza de manera distinta este le voy a quitar el volumen porque este suena durísimo este es otro dron este dron es más para miren que lleva una cámara arriba para fotos oblicuas o video el otro era para ortofotos este es para fotos oblicuas o video porque es interesante eso para avances de obra para fotografía arquitectónica miren que yo lo tiré distinto al otro el otro se tiró así este se tiró así este va mucho más rápido este anda a 80 kilómetros por hora y generalmente a este se le facilitan trabajos en longitudinal avances de carretera como está un río una cuenca como van las obras de arte sobre una carretera sobre un río sobre un trayecto lineal ahí hasta ya ni se ve ¿no? suena más duro aunque ya cuando está muy arriba ya no suena mirenlo ahí entonces es otro distinto los precios pues son distintos hacen cosas distintas ¿cómo se ve un video? vamos a ver si tengo un video de este de la cámara de la cámara de este miremos un video de la cámara de este para miremos a ver si aquí tengo ahí está el video desde el esa es la cámara que va así o un poco público entonces ahí está desde aquí uno lo ajusta porque uno prende la cámara antes ojo en el computador para controlar pues el vuelo y que todo esté funcionando que el aparato esté conectado al computador a la tableta pues el computador pues el tableta ahora ya desde el celular uno lo puede tripular dependiendo del modelo manda uno pues al tipo que le tome el video también para que quede por todos los lados y estamos listos para despegar ahí va a despegar y van a ver pues el video un video cortito generalmente uno debe buscar un sitio abierto donde pueda donde pueda hacer el lanzamiento y el aterrizaje sobre todo cuando está nuevo ahí lo lanzamos y ahí se va se va a hacer el video entonces está estabilizando ese video no es largo pero después estabiliza y queda muy bien ese video tiene una particularidad es que adentro tiene las coordenadas como tiene las coordenadas podemos hacer un software que coincida el video con las coordenadas y usted lo puede jugar a ver donde estuvo donde sobre el mapa estuvo el video ¿para qué? para ver avances bueno vuelve a arrancar ese video era muy cortito entonces puede ver ah el avance ahora sí, si la gente sí va a trabajar sí está adelantando el trabajo etc. no es para medir este video oblicuo o las fotos oblicuas que ya les voy a mostrar ejemplos de fotos oblicuas no es para medir estas todas son fotos oblicuas a ver si arranco desde acá estas son fotos oblicuas a 45 grados son digamos de tema arquitectónico es para ver avances ¿no? para ver ah sí, sí esta obra sí y si tiene los pisos que no sé qué está quedando bonita este barrio está chévere pero no podría no hay métrica yo ahí no podría decir esto es un metro y entonces en la realidad es un metro como en una ortofoto en una ortofoto sí puedo decir eso un metro aquí en la imagen es un metro allá esto básicamente es una universidad etc. bueno volviendo aquí entonces a la presentación comparando entonces el la topografía hecha con drones versus una topografía tradicional con GPS submétrico pues entonces en un GPS submétrico las mediciones son individuales estáticas es decir hay una persona que se para en un punto espera que eso toma señal ahí le dice la precisión y toma una posición cada una de las posiciones son muy buenas en precisión ¿cierto? submétrica ¿qué sé? 10 centímetros hasta milímetros se va a la otra posición resultado final usted tiene una serie de puntos finitos con muy alta precisión ¿listo? eso es lo que hace el levantamiento submétrico en un drone es completamente distinto en un drone el drone define unas líneas de vuelo con un solapamiento al lado o sea lateral y un solapamiento frontal y después el software calcula y correlaciona todos esos objetos vistos en varias en varias imágenes ¿perdó? en varias imágenes entonces ¿qué es lo que pasa? que la precisión de manera es correlacionada de manera que todos los puntos están en muchas de las imágenes y la precisión relativa interna es muy buena es muy buena es del orden de centímetros también no necesariamente la precisión absoluta ¿cierto? hay dos precisiones en una ortofoto por ejemplo hay dos precisiones una es la precisión de de todas las de toda la región internamente intrínsecamente y otra es de esa foto como tal versus a un BM versus a un punto establecido pues por la red geodésica nacional y ahí pueden haber traslaciones rotaciones y puede estar lejos pueden haber errores del metro dos metros tres metros diez metros dependiendo ¿no? pero para eso se usan entonces los puntos de control en terreno o los puntos que ustedes llaman de fotocontrol ¿cuántos puntos de fotocontrol usar? los expertos del tema de aviones que venden los aviones etcétera dicen que entre tres y cinco puntos por cada cien hectáreas de manera bien esparcidos dentro de las cien hectáreas entre tres y cinco puntos dependiendo usted que tanta precisión necesite si usted necesita elevaciones pues tiene entonces que poner más puntos de fotocontrol que si no las necesita esa es la idea entonces son dos modelos muy distintos para obtener lo que sí es que cuando comparamos ahora la fotografía de vera pues hacer una autofoto con un dron obtenemos lo siguiente el dron como vuela más bajito pues entonces tiene mejor precisión mejor geometría y cada objeto es visto desde más posiciones entonces inclusive uno en el software de posproceso para el caso de una carretera usted puede decir oíme qué pavimento tiene cómo está el estado el pavimento debajo de este carro usted puede limpiar el carrito ¿por qué? porque como el avión fue volvió y pasó en la segunda foto o en la tercera o en la quinta o en la sexta o en la décima el carrito ya no estaba ahí se puede quitar el carro y poner otra foto ese edificio no me quedó tan recto porque una autofoto es eso una foto completamente ortogonal del terreno ese edificio me quedó un poquito inclinado ah busquemos otra foto del mismo punto él le sugiere cuáles y usted pone una que sí sea más ortogonal de manera que usted tiene obtiene reales ortofotos comparado con la fotografía aérea mucho mejor que la fotografía aérea y mucho mejor que la fotografía del satélite aquí hay ejemplos de color y contraste la de la derecha es dron la de la izquierda es avión tripulado en la derecha tiene la misma resolución espacial estamos comprando la misma resolución espacial es decir los mismos centímetros por píxel de la foto pero en esta volamos a 300 metros sobre el piso en cambio mientras en el avión volamos a 1500 metros sobre el piso ustedes dirán bueno entonces cuáles son las ventajas de tomar de hacer ortofotos con avión la extensión la extensión si usted es un avión puede tener mucha más extensión por día nosotros por ejemplo tenemos un récord de volar más o menos 1000 hectáreas a 5 centímetros por píxel diarias entonces si nos dicen no, es que usted tiene que hacer 10.000 hectáreas diarias pues tendríamos que tener 10 aviones pero si no los tenemos no se puede entonces cuando el área es demasiado grande el dron ya ahí pierde su capacidad esa es una de las desventajas ahora desde el punto de vista ya enseguida vamos a llegar al tema del DTM es otra de las desventajas menor distorsión por defecto y lo que les decía menor inclinación de las fotos porque yo puedo poner una foto distinta que sea más ortogonal entonces mire que la de la derecha no tiene inclinación en la foto de la izquierda tomada con un avión está un leve balanceo hacia nosotros del edificio mucho mejor la de la derecha menos sombras objetos fantasmas y mejor geometría una vez más repetimos eso sombras ya no hay sombras de edificios y montañas porque en la otra foto que yo pasé por el otro lado ya no hay sombra esa sombra ya no estaba este mismo objeto yo lo fotografié aquí pero lo volví a fotografiar aquí pero lo volví a fotografiar acá entonces lo veo de varias partes en una de esas tantas fotos no hay sombra entonces la foto la remuevo pero también cuando va a un satélite o a un avión debajo pueden aparecer pájaros otros aviones helicópteros y cosas de ese estilo que cuando vuelo con un dron esos objetos fantasmas no existen o si existieran los puedo remover por la misma técnica como está en varias fotos puedo quitar la foto donde aparezca el objeto fantasma entonces hay fotos de satélites donde se está abajo de un avión un Hércules vamos a ver si aquí hay mírenlo ahí una foto de satélite pero usted tiene un objeto fantasma no hay que tener eso en la foto no puedes medir no puedes hacer nada hay una pequeña comparación entonces entre hacer mapeo con drones y hacer mapeo con fotografía aérea tradicional bueno en una necesitamos dos pilotos y un técnico en la otra solo un técnico mire que es una sola persona la que maneja el computador y tira el avión la cobertura es mucho más grande pues en la fotografía aérea la resolución espacial es mucho mejor podemos ir desde un centímetro por píxel en la fotografía de drone en la otra lo que está haciendo el IGAC son más o menos 60 centímetros por píxel porque el avión no puede por regulación bajar más entonces no le da para volar a menos de 60 centímetros por píxel eso es una resolución muy buena Google está a 100 centímetros por píxel las fotos de Google en el mejor de los casos están a 100 centímetros por píxel en muchos casos están a 2.5 metros y en otros casos están a 30 metros por píxel cuando son lanzas cuando usted ve así como borrosas son 30 metros por píxel entonces aquí es mucho mejor no hay afectación entonces como les decía de las nubes de las sombras el costo por kilómetro es mucho más barato antes usted tenía que disponer de 200, 300, 100 millones para hacer un ortofoto con un drone desde 2 millones de pesos que tiene un ortofoto es decir se ponen las gafas para empezar a ver las sombras y las nubes ni qué decir el clima sí que afecta las fotos en el drone no porque no baja como vuela tan bajito las estructuras que están calientes generan la energía y quedan impregnadas en la foto de manera muy bien o sea hemos volado con nubes en municipios digamos de Cundinamarca donde no hay tanto sol donde hay más nubes están más altos y las fotos quedan buenas a pesar de esas condiciones del día en estaciones pues es muy fregado para otros países nosotros no tenemos ese problema pero para el drone no hay problema porque ah cambió y me dio media horita yo puedo tirar el drone en cambio usted no puede programar un vuelito ahí para media horita porque justo cuando llegué a la zona ah ya empezó a llover otra vez ya empezó el clima mal aquí con el drone está pendiente lo tira y venga hacia aterrizar mucho más flexible digámoslo así hablando de satélite pues ya hicimos alguna comparación es una comparación similar esta presentación por supuesto yo se las puedo hablar hablando de costos esto es importante esta tabla es recogida de varios proveedores de varios proveedores del mercado nacional e internacional el costo por hectárea en una topografía podría estar en 600 mil pesos estoy hablando de varios ¿cierto? ahí usted dirá ah no a mí me cobran a 100 mil ah no buenísimo pero si no lo tenés está hablando de promedios de mientras que con fotografía aérea 400 mil el laser scanner radar scanner 300 mil por hectárea y con drone hasta de 50 mil por hectárea y la relación campo-oficina eso es tiempo campo-oficina uno con un topógrafo le dice yo me demoro un día en el campo y eso más o menos equivale a 5 días estar rezándole llorando y llamándole para que en 5 días le entregue lo que hizo un día en campo en el mejor de los casos esto es promedio o sea puede haber gente más eficiente puede haber gente menos eficiente en topografía aérea en topografía aérea 1 a 4 en fotografía aérea perdón en láser 1 a 3 porque a veces ni los resultados los pueden sacar aquí sino que hay que mandar a otros países y en el drone 1 a 1 es decir si volamos una hora entregamos en una hora si volamos un día procesamos en un día y entregamos al siguiente día o sea la relación es 1 a 1 entonces es mucho más eficaz eso lo pueden probar mucho más rápido porque el software trabaja solo bueno ¿cómo se vuela? básicamente como mostramos en el video uno llega dice a qué altura quiere volar entonces con base en esa altura él chequea la resolución espacial o al revés usted dice la resolución espacial y él le sugiere la altura o usted le dice la altura y él le sugiere la resolución espacial eso van los dos van de la mano son dos parámetros que van de la mano para el vuelo y básicamente lo que usted tiene que jugar es un poquito al piloto y un poquito al topógrafo pues al especialista ¿por qué? pues usted no va a volar muy alto donde no se puede volar muy alto no va a volar muy bajito donde no se puede volar muy bajito entonces usted dice hombre yo puedo aquí volar bajito o sea muy bien 150 metros y entonces él le dice ah la resolución es muy buena yo tengo que volar más alto porque tengo que cubrir un área más grande no me están exigiendo una foto tan nítida una resolución espacial tan buena y entonces unas curvas de nivel mucho más espaciadas pues puedo volar a 250 300 350 metros entonces van de la mano una vez que usted defina eso sobre Google Earth usted puede ver el modelo digital que tenemos de superficie usted mira por todos los lados que el avión no se choque esas son las líneas de vuelo y los waypoints y usted dice estamos listos y arranca el proceso que les mostré en el video usted chequea que no se vaya a chocar así se define el vuelo con los drones los drones tienen un estabilizador de vuelo tanto como los de rotores como estos otros tienen un IMU una unidad de medida inercial que guarda la distorsión con la que tomó cada foto para después en el proceso de software él corregir eso y decir esta foto la tomé 60 grados devuélvala y lo que sí es que el drone comparado con las otras tecnologías tiene que pasar muchas más veces por la misma zona bueno ¿cuáles son los productos que generalmente se sacan con un drone? en un los productos que se sacan con un drone básicamente es la ortofoto ese es el primer producto que sale inmediato el modelo digital de superficie o sea el DCM el modelo digital de superficie las alturas máximas que existen porque es donde llegó la energía es el último punto de la energía y los puntos de altura de ese modelo los puntos de altura cada puntito con XYZ cada puntito con XYZ cada puntito con XYZ yo ya se los voy a mostrar en un software y ya usted limpia ese DCM o limpia sus puntos de altura limpiar es clasificar es decir usted llega y dice uy estos son bosques los corto uy estos son edificios los corto entonces ¿qué le quedan? a usted le quedan una serie de puntos que son del terreno clasificados como terreno sobre esos puntos que son de terreno usted interpola y obtiene el modelo digital de terreno cuando tiene el modelo digital de terreno y usted está alegre con lo que obtuvo está suficientemente contento pues satisfecho dice interpolar y entonces la interpola y le genera las curvas de nivel del terreno ¿listo? entonces finalmente usted tiene curvas de nivel del terreno la diferencia entre un modelo digital de terreno y el modelo de superficie es lo que muestra en la figura la figura lo rojo es el modelo digital de superficie lo que toma el dron por defecto lo que sale de una es la altura máxima que exista ahí en la superficie mientras que lo que generalmente necesitamos en ingeniería generalmente es el modelo digital del terreno que está en azul es decir cortando la infraestructura y cortando el bosque entonces se tiene que obtener a partir de un proceso que es semi-automático es decir hay una persona ahí que es una experta que limpia el modelo de superficie para obtener el modelo de terreno ¿alguna pregunta hasta aquí? no por supuesto depende de la altura de vuelo depende de la altura de vuelo nosotros hemos obtenido curvas de un metro muy buena muy aceptada y también depende del número de puntos de control en terreno bueno el manual dice que 30 metros de radio eso quiere decir que vas a aterrizar circular pero si vas a aterrizar lineal o sea tipo un avión tipo un avión normal que es de barrigazos ya les pongo un video porque el que aterrizó ahí fue circular ahorita les puedo poner un video del lineal necesitas 50 metros libres en lineal y él tiene como un sector circular así entonces vos lo lo amplias solo para decir vea yo veo que tengo 50 de largo pero pero hay árboles y hay árboles no está tan ancho entonces vos le ajustas él lo que hace es haga de cuenta un avión entonces cuando viene un avión de la costa y va a aterrizar aquí arriba en el José María Cordoba él se va hasta por allá hasta Montebello y usted ve la pista allá y él se acomoda y empieza y el viento y lo jode igualito a este este llega y está trabajando a 300 metros viene a la zona de aterrizaje se para encima de la zona de aterrizaje da una vuelta va y se alinea hasta 100 metros y se viene y a 50 metros se clava que son los 50 que te pidió para aterrizar y pum se clava y se termina aterrizar ya lo vamos a ver uno ni lo ve ya cuando lo es pum que se clavó y apagó la vela y se dejó caer o circular entonces llega al punto de aterrizaje y empieza baja primero a 65 sigue midiendo el viento para ver que tanto tiene que frenar y luego se deja caer en glas ese es mucho más chévere pero si el viento es bajito porque si el viento es muy alto como él así en circular no tiene el motor prendido sino que casi que está planeando y frenando con los arrelones no más entonces si el viento es muy alto adivine que usted tiene estos 30 metros y el viento lo tira y usted puede estar aterrizando en el donde es el vecino entonces no es tan chévere en cambio lineal usted lo aterriza en contra del viento y así el viento venga como él viene con la hélice prendida va para adelante y termina entonces no le va cogiendo el tiro eso tiene su gallo es un dron está supuesto a hacer lo que usted le diga y de manera autónoma él se controla pero tiene cositas que hay que aprender porque si no destruís 80 millones de pesos en un aterrizaje sí no le va cogiendo no le va cogiendo no le va cogiendo En términos absolutos, 60 centímetros de ese orden. De 60 a un metro. De 60 a un metro. Bueno, primero es que aquí hay que cambiar de chip. Aquí con esta tecnología definitivamente hay que cambiar de chip. Es como cuando apareció la geometría fractal o la teoría de caos. Veníamos donde Newton decía, no, fuerza es igual a masa por aceleración, y uno más uno es dos, etcétera, etcétera. Y apareció la teoría del caos y dijo, no, pequeñas fluctuaciones en el Caribe pueden causar una tormenta en el Amazonas. Aquí es igual. Cambió la tecnología de un día para otro. Si no fuéramos a ese tema clásico, dicen los que saben y han probado esto, equivale a cartografías hasta de uno en mil. Y uno en mil es alta precisión. Alta precisión. Y hay que cambiar el chip porque ya, digamos hay equivalentes y uno podría intentar hacerle equivalente. Entonces esto aquí equivale, pero no funciona así. No funciona así y básicamente, si estamos hablando de precisiones, la precisión se define como qué tanto yo me alejo de un punto que usted está conocido. ¿Listo? Entonces mida un punto sobre la ortofoto, mídalo. Y diga qué coordenadas tiene porque la ortofoto le da la coordenada. Y mídalo con un GPS de precisión L1, L2, pues de doble frecuencia y mida. Y la diferencia de esos dos en X, Y y Z le da el error. Entonces usted lo mide y si le da 60 centímetros, entonces ese es el error y usted dice, ¡Hue madre! Esto es de alta precisión. Así de sencillo. Eso es. Sí lo puedes hacer dependiendo de la precisión que necesites. Si quieres del orden de centímetros, hay que usar unos tipos que se paran con control de fotos, fotocontroles, que te permiten que el modelo de interpolación se mueva y se acomode esos puntos. entonces te permiten que esos puntos amarren el resto de la fotografía que internamente por interpolación es muy buena es que mientras que usted con una topografía convencional es lo que dijimos ahora con un aparato que mide muy bien puntos pero son puntos discontinuos es decir, usted en la topografía mide 10, 15, 20, 50, 100 puntos aquí no aquí hoy estás pasando con un avión que cada dos segundos tira una foto con coordenadas tráquete, tráquete, tráquete y vuelve y la repasa y vuelve y la repasa y vuelve y la repasa es decir, está generando una red infinitesimal casi una red como la diferencia entre la suma de Riemann y la integral está generando una nube infinita de puntos puntos que a veces uno en el computador no es capaz de controlar porque son una serie de puntos ahorita le muestro ejemplos con coordenadas que cuando los comparas entre ellos dicen, uy, este está pasado tanto, este está pasado tanto entonces empiezan a acomodarse, empiezan a acomodarse empiezan a interpolar, acomodarse, acomodarse, acomodarse por eso es que son 4 a 5 horas por cada 100 hectáreas para el software lograr generar la ortofoto final y el modelo de superficie final entonces aquí hay que cambiar un poquito de chip perdónenme que le diga así desamarrarse y lo malo de esto fue que nos acostamos a dormir y al otro día nos levantamos y dijimos no señor, olvídelo de ayer son interpolaciones no necesariamente claro, exacto exacto, exacto no necesariamente con triángulos puede hacerse con cuadrados dependientes una tesselación es cualquier división cualquier división de una región del espacio puede hacerse con cuadrados puede hacerse con triángulos esos triángulos pueden ser de Deoloni es decir, que pueden ser equiláteros pueden no ser de Deoloni depende y lo puede hacer claro, mientras más puntos, ¿qué? se llega a la verdad mientras más puntos ¿cuántos puntos en la verdad? no sé pero mientras más puntos se llega a la verdad es decir, si tienes más puntos la interpolación se está aproximando a lo real entonces eso es lo que tenemos eso es lo que hay hay demostraciones de 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 trabajos hechos yo le puedo pasar ahí lo han comparado en el área metropolitana en el municipio de Medellín ya nuestra eminencia en cartografía en Colombia el IGAC ya tiene drones ya empezó a juguetear ya ha dañado varios porque es que la volada tiene su cuento la aterrizada tiene su cuento ya empezó a aceptar al principio dijeron no, 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 no ¿cómo es posible esto? claro, es que es difícil la gente que tiene aviones no lo reconoce claro, tiene un avión ahí parqueado y entonces ¿qué va a hacer con su avión? y no está mal porque esto no no daña del todo lo de los aviones lo de los aviones tiene un un rango del espectro donde todavía tiene su función esto todavía no le pega muy bien al tema del DTM ahí hay problemas todavía con la topografía de drones entonces la gente que tiene un LiDAR todavía tiene posibilidad pero cuando le monten un LiDAR a un dron y funcione el problema es el peso LiDAR los LiDAR de vol pesan 5, 10, 15, 20 kilogramos pero cuando se inventen uno de 200 gramos vamos a estar en otro mundo porque ahí sí lo puede cargar un avión no tripulado y entonces olvídese que tenemos XYZ del terreno y ese XYZ repetido en 9 puntos pegándole 100 veces por metro cuadrado estamos en otro tema de la tecnología entonces yo le puedo pasar imágenes porque usted compare con lo que usted diga y me diga uy la precisión está muy buena o está muy mala por estudiar ¿cuál es el área que se ve o la medicina mínima que se ve para que este no se ve mal muy buena pregunta porque es verdad para áreas muy pequeñas no tiene sentido para áreas muy grandes no tiene sentido entonces hay una hay una curva de campana de Gauss donde aquí está la carnita y de aquí para allá es bobadas de locondrones y de aquí para acá es bobadas de locondrones en áreas pequeñas exactamente sí aunque aunque el problema ya vamos a hablar de ese entonces esa curva donde de aquí para allá arranca o sea los dos los dos extremos del teorema de Valles para esta tecnología ¿cuáles son? son 10 hectáreas a 1000 hectáreas de 1000 para allá si lo necesitas en un periodo de tiempo muy pequeño es bobadas de locondrones y de 10 hectáreas para acá o sea de 0 a 10 hectáreas es bobadas de locondrones porque la sola despegada vale más que poner el topógrafo o sea no vale la pena o sea a 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas llegando a las 10 hectáreas ya dice uno ¿sabe cuánto mapea esto? esto mapea una hectárea en un minuto o sea que si usted no es una hectárea tirase el avión y ya o sea no tiene sentido vale más la prendida del motor que es un avión de 85 millones de pesos no tenemos experiencia en túneles pero sí esta tecnología fue inicialmente desarrollada para minas para open pit o sea de cielo abierto que es lo que iba a mostrar en esta en esta diapositiva y ya hemos hecho ensayos ya lo hemos hecho en calenturitas prodeco mina de calenturitas de prodeco en el Cesar eso es que tiene unas pilas así de carbón que va pues para el que va para el al puerto tiene unas pilas y quieren saber cuál es el volumen entonces usted vuela saca la ortofoto saca el modelo digital de superficie y ahí si es de superficie porque es igual al de terreno para ese caso ah bueno ya voy y cuánto más tenemos de tiempo para pasar cuánto 10 más 5 más ok entonces ese se puede calcular con más o menos un grado de error ¿cierto? ah bueno está muy bien entonces ahí el DTM es igual al DSM y también se pueden medir los volúmenes de excavación es decir los volúmenes vacíos los volúmenes en túneles no sabemos no tenemos experiencia y no sabríamos porque entre otras en túneles cómo mete uno pues el avión para fotografiar no tengo ni idea y qué luz usa ah sí perfecto sí claro nosotros tenemos una hiperspectral hiperspectral es como de 6 7 bandas RGB es 3 que es el espectro visible que es la que siempre uno hace para obtener octofotos convencionales pero hemos hecho una con Nier Infrared Infrarrojo cercano para hacer vegetaciones para hacer salud de vegetación y estado de crecimiento de la vegetación ¿eso qué es? hay un índice que es el NDVI que es el índice de qué tanto el rojo es más grande que el infrarrojo porque con el rojo significa que las plantas están haciendo la fotosíntesis entonces plantas que hacen fotosíntesis quiere decir que son plantas que comen que son más vivas más grandes que plantas que no comen son esas fotos rojas que por aquí ahorita se las puedo mostrar con eso se hace se le monta la cámara se saca la cámara RGB se monta la hiperspectral se hace el vuelo convencional y se obtienen para obtener salud de vegetación y estado de la vegetación pregunta Juan Pablo Ayala un seguidor de la página web de la SAI ¿cuánto vale un mapeo de un kilómetro y cuánto vale un dron? bueno nosotros cobramos pues el servicio que tenemos nosotros dentro de la compañía ya desde el punto de vista comercial vale en ortofoto la ortofoto y el modelo de superficie todavía sin filtrar para obtener el DTM vale 100 mil pesos por hectárea 100 mil por hectárea y 60 mil pesos adicionales por hectárea para pulir y limpiar y obtener el DTM cuando hay necesidad de limpiar porque muchas veces por ejemplo en una mina no hay necesidad de limpiar básicamente eso básicamente es el precio y cuánto vale un dron drones de ala fija para modelos digitales de terreno ortofotos y después limpiar que vienen con su software etcétera están desde los 35 millones de pesos hay una marca que se llama IBI que es de Sensefly una empresa suiza www.sensefly.com ahí lo pueden buscar que hay unos videos impresionantes ese es el que les mostramos volando ese vale 66 millones de pesos entonces depende el francés que es el que yo diría así pues que que va más rápido que es más para cosas lineales y fotografía oblicua y video oblicuo pues y video de 35 millones de pesos con el software y con los aditamentos con la cámara con la GoPro ese es menos tiene la diferencia entre uno que vale 35 y el otro que vale 66 y punta básicamente esos 30 millones de pesos es la telemetría ¿cómo así? usted en el francés lo tira y lo que fue fue ah que viene un avión y usted lo ve que se van a estallar y tendría tiempo de tendría tiempo de devolverlo y usted no haga si no va a hacer así rezar porque no tiene telemetría ese de 36 mil no tiene telemetría empezó a llover y usted ve que le está pegando la lluvia o que lo atacó un ¿cómo es que llaman esos pájaros? un golero golero hay muchos goleros cuando estamos volando la gente de la región siempre dice ¿ve esos goleros? los goleros se le montan encima del dron a veces intentando hacerles cosas y todo no, verdad entonces el que tiene telemetría de 66 millones usted le puede hacer un rol es decir usted le puede hacer un rollo le puede decir haga un rollo entonces cuando usted le hace un movimiento como mecánico al avión los pájaros se asustan y ya no lo vuelven a molestar pero si usted lo deja ahí puede que lo siga molestando y lo picotea etcétera le puede mover la cámara donde le quite la batería va para la tierra pues o sea fregado el tema entonces la telemetría vale eso 30 millones de pesos entonces ¿cuál es la diferencia de tener telemetría o no? ¿por qué uno es mejor o no? pues la diferencia es el sufrimiento porque usted ve el avión allá y usted puede decir ah tranquilo yo desde aquí lo voy a devolver a aterrizar ya en este instante aunque no estaba programado desde el principio para aterrizar pero ya quiero aterrizarlo ve yo ver lo aterrizo el viento cambió lo aterrizo viene un avión ah lo dejo ahí en stand by porque el avión viene por allí y él está allí entonces lo dejo ahí en stand by hace así porque acuérdate que es dinámico ¿no? no puede quedarse así esperando y no se empieza a dar una vuelta de 30 metros de radio ah ya pasó el avión otra vez continúe la misión la diferencia es eso la telemetría vale más o menos 30 millones de pesos por lo que dijimos ahora porque más o menos uno con un avión que es la capacidad instalada de una empresa pequeña vuela a todo dar con todas las condiciones buenas de seguridad alimentación gente en terreno buen día que no haya lluvia que no haya oscuridad etcétera mil hectáreas volar solo y fuera de eso necesitas otro día para producir los resultados los productos finales entonces más de eso ya entonces las compañías van a empezar ah no es que yo necesito dos mil hectáreas hoy y vos no tenés sino uno entonces claro hay alguien que puede decir ah pues que compro otro avión ah bueno sí entonces tienes que meter más ingenieros etcétera entonces quiere decir que estás forzando como la capacidad de la tecnología entonces si podría tener entonces muchos tener 15 tener una flota y entonces abejorral calenturitas etcétera guarne playas yo que sé pero es como el es como lo que puede la tecnología sin forzarla el todo porque te digo uno llega al terreno y empieza a llover entonces no volas toda la misión llega al terreno y hay unos tipos raros que van con una moto y usted dice esperemos no lancemos el avión todavía no lo saquemos bueno cosas así vicisitudes que le pasan a uno o a uno a volar y mide con el anemómetro así manual y 13 metros por segundo los aviones están más o menos capacitados de volar hasta una velocidad de viento de 12 metros por segundo 12 metros por segundo son como 45 kilómetros por hora si aquí hubiese un viento de 45 kilómetros por hora tendríamos que estar así pues o sea que hacía duro pero de todas maneras los hay a mí me ha pasado y me ha tocado mandar el equipo a aterrizar en la costa volamos a Celsia y estaba al lado de Bocas de Ceniza y nos tocó aterrizarlo porque eso ahí es muy abierto y el viento del mar lo tiraba y lo tiraba entonces las fotos empiezan a moverse empiezan a salir distorsionadas eso no tiene sentido volar entonces mejor aterrizarlo y pues o se lo lleva para el mar y uno lo bota equipo navegador la previsión de cada foto es más o menos de 3 metros sí ah sí sí bueno yo hubiera podido traer el aparato no lo traje pero pueden ir a la oficina y mantenemos varios para que los toquen para que lo vean etcétera eso es hecho en icopor es un primo de licopor que se llama polipropileno expandido es como un icopor y esa sí es la verdadera definición del empaquetamiento del conocimiento como le venden a uno un aparato con 80 millones cuando usted lo mira es puro icopor pero pero es que la ingeniería es lo que vale pues el motorcito chiquitico y la cosita chiquitica que es el piloto automático que le dice puedo volar no puedo volar suba o baje tenga los waypoints pase por el waypoint tome la foto la cámara está sin memoria SD todos los controles infinitos que tiene esta vaina ese cerebrito es ser capaz de hacerlo tener un humano ahí arriba es muy berraco entonces bueno ahí para decir es lo importante es que aunque cada foto tenga 3 metros de error una bola de radio R 3 metros lo importante es la repetición de cada objeto en las coordenadas del otro para corregir el modelo la correlación eso es lo importante y es lo importante de la palabra vos has montado en avión un avión tiene esta forma y esta forma pues que es de ala fija así como delta, ¿no? tiene hasta los mismos aloroncitos así parados los, ¿cómo es que llaman estos? los A380 es que A, ¿qué significa? herbas, los herbas tienen pues los arelones así porque los McDonald's Douglas no los tienen tienen como una cosita así entonces es plagiado pues de los herbas y vos cuando vas en un avión que tiene esta forma y que tiene un motor atrás a toda hora te sentís así y has montado en un helicóptero ah, ahí está la diferencia pues nada de lo que dijimos en comparación del de rotor versus el de ala fija es verdad, es decir pues desde lo que vos presentaste es decir hay un estacóptero que es, no, es como octocóptero no sé si es a ese que te estás refiriendo que es para zonas muy pequeñas minas de 100 por 100 metros no mayores a eso que vuela muy bajito y entonces puede tener resoluciones de 2 centímetros es un caso particular para áreas muy pequeñas pero a ese octocóptero vos no le podrías decir vaya a 6 kilómetros haga líneas de vuela perfectamente paralelas perfectamente paralelas y mantenga la el solapamiento horizontal y el solapamiento frontal casi constante tenga una IMO, etcétera para permitir hacer fotografías ortofotos eso no lo puede hacer un estacóptero precisamente por la construcción de los estacópteros tiene los rotores es abajo etcétera son hechos para otra cosa el otro permite planear esa es la ventaja como permite planear tiene una mayor capacidad de carga etcétera no es tan cierto y tiene una autonomía mucho mayor que los 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 y así tienen y tienen para arriba y tienen para abajo son hechos para eso sí, exacto el blanco ese alemán ese es el único que es como para minas para campos largos etcétera Sí, ese es el mejor Claro, claro, es el mismo Imagínense, esos usan el de esta compañía No es que yo esté defendiendo esto Estoy defendiendo la tecnología de ala De ala fija sobre la de rotores Sí, claro Está 100% está bien Para que un cuadradito de una mina Puede uno con el rotor Pero más allá no Rotor Sí, lo que pasa es que eso es para sonitas muy pequeñitas Sonitas muy pequeñitas Sin embargo, si yo te muestro Del de negro ese con amarillo Te muestro las fotos en corto Cada una de las fotos individuales Casi que son ortofotos Entonces uno dice ¿Y entonces dónde está la distorsión de esta? Casi que yo podría hacer pasar cada foto de esas Por una ortofoto Es decir, casi que cada foto no tiene distorsión De todas maneras lo interesante es Cuando cada foto de esas se pega con las de al lado Porque cuando cada foto de esas se pega con las de al lado ¿Dónde está la mayor precisión de cada foto? En el centro Entonces bota a los otros Entonces viene la otra Y como tiene un tralape horizontal y frontal muy grande Pasa lo mismo Entonces bota en esta Entonces va quedando perfecto Va quedando perfecto Va quedando perfecto Eso está muy resuelto en esta compañía De pronto en la otra, en la francesa no Pues vale 36 millones de pesos O sea, vale la mitad Pero el software es Agisoft Se llama Agisoft Hay tres softwares muy buenos El de SenseFlight Que es el Peace4D O Terra3D El de estos que es Agisoft Y hay otro software que se llama el Mensi Software Sí, exactamente Y el Mensi Software que es de unos italianos Que también es muy bueno Con software caros Pasan de los 10 mil dólares cada uno Tal vez el Agisoft es el más barato Que vale como 5 mil dólares De hecho la mitad del avión vale Es el software O sea, el IBI El IBI que vale 65 De 66 millones 33 millones Es el software 12 mil 500 dólares Eso con la nacionalización Es de 30 millones de pesos Ahí está O sea, la mitad es el software Porque lo que hace TESO es No la parte física La parte física es la ida Tomar la foto Y el terreno La sudada Todo eso Pero ya después de traer los datos Lo TESO es Hacer ese modelo matemático Que funcione muy bien Con temas de Fotogrametría Digamos moderna Que permite Que esa resolución Y esa precisión De muy alta Yo diría Igual Nosotros tenemos 3 aviones Uno de rotor Y dos de ala fija O de ala delta Y dentro de los de ala delta Tenemos El que lanzamos así Que es el francés Ese anda Tiene una velocidad De 80 kilómetros por hora Ese lo usamos para lineales Para trabajos lineales Es decir Vea, hay que recorrer este cauce Hay que recorrer esta vía Ese lo usamos Porque a 80 kilómetros por hora Le rinde mucho Y el Suizo Lo usamos para Trabajos de áreas Porque ahí La autofoto que ha sacado Es muy buena Yo les podría pasar varias O ahorita les doy para que Entren al portal Y comparen Y comparen y miren Eso no es perfecto Hay cosas por mejorar Que es lo que voy a terminar Rematando aquí Pero es muy interesante Depende de la tecnología El gimbal Que llama el chip Hay unos gringos Que vienen con gimbal Hay otros que no Básicamente por el barrigazo De aterrizaje Entonces ¿Qué haces vos con el gimbal En el aterrizaje De barrigazos? En cambio En cambio En cambio Los que tienen rotor ¿Qué hacen? Pues tienen sus patas Entonces el gimbal Queda protegido Por las patas Y no pasa nada Entonces ¿Qué pasa Con los gringos Que tienen gimbal Y que aterrizan De barrigazos? No aterrizan De barrigazos Tienen un paracaídas Entonces cuando usted Le deja aterrizar Llega hasta una altura Y tiran el paracaídas Y caen Entonces No se pegan barrigazos O se pueden pegar Pero ya cayeron muy bien Entonces Depende A mí en particular No me gusta el tema De gimbal Hace el avión Más pesado Por tanto Cada gramo Que usted le meta Al avión Ahí viene ¿Qué pasa? Son 5 minutos Menos en el aire ¿Y sabe? Cuando uno coge Experiencia en esto Lo importante Es tener un minuto En el aire Es clave Porque como dicen Los pilotos El despegue Es opcional Pero el aterrizaje Es obligatorio ¿Y qué pasa Si vos en un aterrizaje Se te daña un ala Cada ala vale 500 dólares Y cobraste Un millón de pesos Por el levantamiento Dos millones de pesos De 10 hectáreas Entonces que ahí te valió 800 mil Todo el arreglo del avión Entonces El tiempo de vuelo arriba Es muy importante Hacerlo valer Entonces esa es la clave Cuando uno empieza a ver Esto ya es como un negocio Y tirarle números Usted dice Uy no Cada minuto en el aire Es muy importante Es ya tener gimbals Y tener otras cosas No En el IBIS Simplemente tiene una barriga Tiene un huequito Tiene el huequito Para la cámara Pues La cámara está por dentro Y por el huequito Sale la foto Sale la imagen X, Y, Z Previsión relativa Previsión absoluta Depende de muchas cosas Depende de tantas cosas Depende de la altura de vuelo Porque la altura de vuelo Depende de la resolución espacial De la resolución espacial Entonces depende De qué tan bien interpoló Etcétera, etcétera Puede ser Puede ser Sin corrección Sin corrección Con puntos de control O con corrección Con corrección La misma precisión Que tienen esos puntos 10 centímetros 15 centímetros 20 centímetros 60 centímetros 3 centímetros Ahora salió el nuevo IBI El nuevo IBI IBI RTK Vale 100 millones de pesos El IBI RTK Tiene un receptor L1-L2 Entonces en tiempo real Ya hace la corrección Entonces usted no tiene que ponerle Puntos de fotocontrol Súper Porque usted vuela Y ya sabe que En tiempo real Está corrigiendo Aquí pone la estación base Está volando el IBI ya Cada punto que le está tomando ¿Cuándo lo está tomando corregido? Anota Pero el mundo cambió Ah bueno Estos son el tipo de fotos Estos son el tipo de fotos En infrarrojos cercanos ¿Cierto? Lo que ven rojo es La estación Lo que ven Anaranjadito Menos rojito La estación más desgastada Porque hay fútbol Ahí había como unas cosas De fútbol O gente Ese es el Parque Simón Bolívar Donde recibieron la Selección Colombia Allá en Bogotá Entonces ahí pasa más gente Entonces va desgastando El pastel Bueno Estas son características generales Esta es la red de puntos De altura en ASCII El DCM En TIFF O en GeoTIFF Les voy a mostrar Unos resultados Ya en Después para avance de obra Esta es la ortofoto Toma fotografías oblicuas también Es decir Yo puedo mandar el avión Y decirle Haga esto Y tome esta foto Haga esto Y tome esta foto También lo puedo hacer Bueno Lo más importante es que Una vez empiecen a tomar fotos Y fotos y ortofotos Y se tengan Modelos digitales de terreno Y curvas de nivel del mundo ¿Dónde vamos a tener esa información? ¿Cierto? Entonces Google Maps Google Earth Ha resuelto un tema A nivel mundial Muy chévere Porque antes Ya ahora dice Ay mira mi casa Entonces ya nos estamos empezando A volver unos usuarios Muy exigentes Porque Ya decimos Ah no Pero tiene nubes Ah pero casi no se ve Ah pero desde hace 5 años Entonces uno le pregunta Madre Tenemos la base De datos De fotos Del mundo Y ya empezamos A ser más exigentes Ah no Eso no Pero así es la vida Porque la tecnología Va aumentando Va mejorando Entonces nosotros Creamos un servicio Que se llama Fly Es un servicio En la nube Que a través de una página web Ingresa su usuario y clave Y ahí podés Medir Montar tus propios puntos Descargar Y hacer backups Y ver la información En 3D Entonces quiero mostrarles eso Aquí hay Wi-Fi No Entonces O me conecto con mi celular O que hago ¿Alguien tiene un celular Por ahí bien bueno Que me puede dar señal? ¿Ah? Pero Pero intentemos a ver ¿Quién tiene por ahí uno? Laura Palomino Arango SciWiFi Ah pero está muy bajitito LG Vamos a buscarlo aquí LG Sí señor Gracias a mí ¿Cuál es la clave? Ah super Entonces ¿Por qué llegamos a esto? Porque una vez volamos Y un señor vino como al tercer día Y dijo Ay le entregamos en el CD Todos los datos Trae los planos Y las cosas Y el tercer día vino y dijo Oye ¿No tenés por ahí el CD Que nos entregaste? Ay viejo Nada Pues lo teníamos hasta ayer Pero nosotros por la noche Hacemos depuración de los servidores Y le volvemos a volar Entonces eso nadie lo quiere escuchar ¿Cierto? Digamos que nosotros Estábamos en nuestra razón Y él también Pero uno no puede guardar los datos del otro Toda la vida Entonces ahora dijimos No Creemos un portal Donde la gente pueda descargar eso Tenerlo Y puedan compartir si quieren sus imágenes Alguien puede volar río negro Pero meditarlo Y entonces se cambian las fotos A ningún precio Una cosa bacana Entonces creamos un portal Que se llama Fly Donde montamos esas fotos Vamos a mostrarlo aquí Si usted aquí puede A ver si aquí está Vamos a ver si ya conectó ¿Conectado? En cualquier momento debe cambiar esto Yo creo Sin acceso a internet Vamos a ver En cualquier momento esto debe cambiar Yo creo ¿Conectado? Bueno Vamos a ver C-P-L-U MySco.com Bac.es La Fly Enred Henry ¿Tiene clave? ¿Quién puede? vamos a ver que tal eh hombre ahí si entonces esta es la página web de Fly del producto de nosotros aquí hay una descripción, hay unos videos de aterrizajes en general de despegues, hay una descripción general unas preguntas básicas que uno tiene se abre un poquito de los aviones esa comparación que hicimos acá hay alguna galería de fotos que es chévere pues ustedes la miren a ver si estas son fotos de tipo corto ¿no? son los cortos a ver si pasa pues mira algunas fotos que tipo corto ¿no? estas son las que yo le decía que a veces joven que a veces te decía estas son las tipo corto o sea las que él ha pasado del avión solo sin todavía orto rectificar y que uno dice uy para hacer fotos individuales son casi que son casi que ortofotos es casi que perpendicular al terreno esta pues no es un parque el parque de Barbosa pero pero bonita yo escogí algunas que me parecían bonitas de todos los vuelos que hemos hecho para tener ahí como galería fotos muy bonitas bueno pero entonces aquí hay un servicio que se llama GizcoFly ustedes van a GizcoFly le pide usuario clave si usted no la tiene puede usar la cuenta demo la cuenta demo me permite ir la cuenta demo que tiene un usuario clave demo vamos a decir mientras eso abre hablamosle aquí de cero www.mygizco.com GizcoFly GizcoFly él abre me pide usuario y clave si usted no se la sabe puede usar estas que dice aquí ¿cuáles son? son fly arroba mygizco.com y 1, 2, 3, 4, 5, 6 le dice iniciar sesión y ahí le va a cargar una serie de proyectos demo que hemos hecho de demo esto por supuesto depende del internet que uno tenga listo ahí al menos ya cargó van a salir una serie de proyectos que uno tiene ahí de demo que tiene el usuario en caso de que sea un usuario privado pagado pues aquí tiene lo que usted voló no más aquí puede usted darle clic para ver qué proyectos hay entonces en particular miremos este este fue hecho en gacheta con Dinamarca y usted pues le puede dar zoom va cargando la ortofoto usted compara esto con Google aquí lo puede hacer mate la foto de nosotros y ponga la de Google satélite se da cuenta que Google satélite ahí por ejemplo en ese pueblito en particular no tiene foto pues la mitad del pueblo no tiene foto entonces entonces nosotros al ponerla tenemos pusimos las gafas entonces usted en este portal nos vamos al detalle en este portal puede por ejemplo compartir esa foto mandársela a alguien eso compartir qué es usted le puede mandar el link sin loggearse para que sin loggearse lo vea o puede embeber esto en su página web o puede darle un área específica a un zoom específico lo puede embeber en su página web para mostrar un proyecto que se haya hecho simplemente copiando este link o lo puede descargar hay un botón de descarga estas no son descargables porque como son para que la gente vea no son descargables o puede medir es esto de medir usted le dice voy a medir una distancia oíme qué distancia hay de esta cuadra a esta cuadra cuánto mide una cuadra generalmente mide 80 metros pues ahí tiene 96.922 algo de eso será el error de la foto de centímetros y algo será que es que en realidad esa cuadra mide más esta otra cuadra mide 75 y el acumulado 172 y así sucesivamente usted puede ir obteniendo el perímetro completo 337 metros lineales del perímetro ah no yo quería ir al área de ese mismo lote lo dibujar sobre pantalla ahí está 7.829 metros cuadrados si lo quieren hectáreas ahí está arriba 0.38 es decir divide por 100 es por 10.000 0.38 hectáreas que mide más o menos 10 por 10 para generar una hectárea 100% de metros listo hombre eso es chévere ahora yo puedo decirle mis datos si yo le digo mis datos yo puedo crear una nueva capa una nueva capa y puede ser una capa de puntos entonces ahí está ahí está punto entonces yo puedo decir ah esto es el matadero le pongo ahí matadero y grabo ah puedo crear un polígono listo el polígono el matadero se lo hace pues bonito matadero no sé qué la esperanza lo grabaste ahí está ah no entonces no yo quiero es una línea porque esta calle se llama yo no sé cómo pues o este día o esta se llama calle 5 43 y le quedó la calle 43 y puedo grabar la capa entonces la puedo grabar o puedo decir que voy a borrar ahí está grabado o puedo decir no quiero eliminar el polígono entonces lo tocas él te pregunta si lo quieres borrar y lo borras y así sucesivamente borrarle la línea borrarle el punto etcétera pero para qué para visualizar proyectos este chévere y finalmente esto también tiene una cosa aquí es que usted le da aquí en información puede ver el modelo 3D de ese al hacerle modelo 3D le carga otra página y te va a mostrar el modelo digital de terreno que tengas asociado este se puede demorar un poquito más pues porque es más pesado pero puede tener el modelo 3D pues voltearlo girarlo hacerle zoom alejamiento no nosotros somos una compañía de mapas y GPS no tenemos aplicaciones de grabar videos de reggaetón que lo están haciendo hay compañías que se filmar bodas recuerden que el helicóptero es muy bueno en bilateral entonces aquí creo que yo le puedo yo lo puedo girar ahí me da la coordenada bueno ese creo que es UTM creo que yo le puedo dar control shift zoom en control shift y más le doy zoom al modelo digital puedo alejar puedo girar esto en internet es decir yo aquí no estoy cargando RG server no tengo RG no tengo autocad no tengo nada tengo una conexión a un browser www.mygisco.com que es la disco fly y el usuario hay una contraseña en cualquier parte del mundo esto está en internet no está cierto no es servidor de mapas entonces es chévere porque puedo ver la topografía de mi proyecto a esto nos faltó ahí estamos desarrollando más cosas montarle de manera de drape montarle las vías montarle las calles para que quede con la forma del terreno pero la realidad eso pues es sencillo eso sí hace siempre bueno eso básicamente es finalmente quería mostrarles dos cosas una vez algunos productos algún producto ahí particular este este es el ese es el mío me deja embalado para los contactos voy a cargar aquí pues unos algún producto con las nueve puntos es interesante y ya finalmente hay alguna pregunta y terminamos carguemos esto vamos a ver que por aquí rápido carguemos alguna cosa ahí para hacerlo rápido hay que cargar una nube de puntos del IDAR pues o sea de no del IDAR porque esto es fotogrametría pero esto es en 3D es decir si yo voy aquí y le hago mucha zoom esto es una cancha miren los puntos pero si usted esos son los puntos en terreno esto es lo que yo te decía muchos 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 puntos tanto que si yo veo una distancia a cierta distancia yo creo que es una foto entonces yo puedo decirle a esto vea hombre estos puntos estos de aquí son que terreno estoy seguro que es un terreno no la cancha entonces le digo aquí terreno ground él me dice quiere usted reclasificar esos 992 puntos ¿cuánto un topógrafo levanta 992 puntos? yo creo en un día aquí ese pedacito de la cancha no un segundo quiere clasificarlos como terreno sí y este bosquecito quiere usted clasificarlos como bosque bajo medio alto eso es bosque alto bosque alto entonces ahí estoy clasificando si yo quisiera ver esto miremos miremos por ejemplo miremos que estos puntos tienen altura ¿cómo sé yo? digámosle con la I esto claramente es un un techo digámosle que altura tiene esto aquí tiene altura relativa la elevación es 79.35 metros y el piso esto es en Barranquilla 68 de 68 a 79 hay 11 metros hace un techo pero todavía no me queda tan claro miremoslo en 3D a véalo ahí este techo es este techo el que miramos ahorita ¿cómo así? entonces le dio un paso y tomó todos esos puntos y el señor le dio un paso así y dijo vea estos puntos usted los clasifica y mire que él puso esos puntos más altos que otros mire que ahí está la vegetación la puso elevada y la cancha la puso bajita de hecho esto es un lidar esto es como un lidar pero de fotos de del espectro visible no del no del no del no del láser escáner o del láser o del radar escáner eso es mire el arco si ven el arco o no si ven estos puntitos del arco si los ven elevados o no vea y es muy diminuto es que un arco de fútbol vea mira el piso aquí y mira el arco el piso está vacío está negro tiene que tener una resolución la verdad o una previsión la verdad para uno decir el arco salió levantado y los puntos que están circundantes al arco que es pues uno un arco es así están en el piso es mi verraco o yo estoy muy enamorado bueno ¿hay alguna pregunta? eso era como para terminar nosotros estamos por San Diego aquí hay unas tarjetitas para los que estén ahorita interesados si tienen alguna pregunta o algunas preguntas finales y si no me pueden dejar el mail contacto se pueden llevar mis tarjetas para discusiones yo soy profesor de la universidad nacional entonces discusiones técnicas científicas pues no se trata no es comercio pues aquí estamos tratando de hacer algo por este país entonces es interesante mantener la discusión esto no es la panacea para temas de LIDAR o sea ahí está muy bien la clasificación pero qué pasa si eso es un colegio que se llama el BIFI la Salle en Barranquilla pero qué pasa si ahí todo fuera árboles podemos hacer una topografía no entonces en qué otro caso que me faltó decirlo oficialmente en la presentación en qué otro caso aquí no hay nada que hacer como topografía topografía en el caso que haya vegetación en todas partes y que no haya como el avión haya tomado puntos en el terreno en el terreno terreno donde nosotros pisamos si ahí no hay manera si el avión no ha podido tomar esas fotos desde ahí esos puntos allá en el piso no hay manera de clasificar o si esos puntos son escasos no hay manera de clasificar pero hay que pensar en una cosa que lo deja uno de todas maneras pensando y es un humano yendo caminando es un trabajo agotador peligroso etcétera que en el mayor de los casos irá también a uno o dos puntos allá algunos de ustedes son topógrafos y viven eso también tendrá que ir hasta allá a ese punto o sea que si el avión le toma y le gana el topógrafo en algunos puntos ya vamos por encima ya vamos por delante no quiere decir que la topografía vaya a desaparecer como la no se está transformando y el llamado para los topógrafos es hay que irse montando en estas nuevas tecnologías porque si no en el futuro es otra cosa cuando pongan un LiDAR en un avión de estos olvídese que ahora hemos pues si habrá transformado la topografía de eso no demora yo no creo que más de uno a dos años en tener LiDAR montado en aviones no, no, no para una V muy grandote lo que pasa es que eso es una V muy grande como dijimos aquí está por encima de los 5 kilogramos y el ancho de un metro por 60 centímetros el ancho de uno por dos esa es la regulación entonces van a estar regulados entonces regulados es como tener un avión tripulado ya no paga porque ya no tienes la flexibilidad de un avión tripulado ese es el punto para eso contratar un avión muy costoso si si pero la movida no, total pero la movida de la persona a pie una persona a pie camina 4 kilómetros por hora estando descansado recién levantado habiendo comido y bebido y en terreno plano entonces empieza a hacer esa multiplicación de la estación movida de punto en punto a ver cuánto puedes abarcar en tiempo es que ese es el problema vuelvo y te digo para áreas menores de 10 hectáreas un UAV un avión tripulado un dron yo diría que no como para áreas mayores de mil pero y sigue siendo validez la topografía humana ¿sabe cuánto lleva esta tecnología? ¿sabe cuánto lleva esta tecnología en el mercado? esto los drones no, no, no los drones y ahora en Bogotá se ganó una de bogotana de drones para una vía gigante no me acuerdo en este momento el nombre gigante yo no sé cuántos kilómetros para hacerlo ¿sabe por qué no para las autopistas de la montaña? porque cuando salió eso esta tecnología lleva un año en el mundo no en Colombia en Colombia lleva seis meses y mucho entonces es por eso y todavía uno yo todavía hemos ido a ingenieros integral ingenieros el condo y todavía hay que convencer y todavía hay que mostrar y todavía pero es que yo tengo la cotización del avión eso toma su tiempo pero vamos para allá sí, vamos para allá toma tiempo pero vamos para allá quien pueda ah y ya y esa bueno a vos los que no alcancen tarjetica bien puedan yo creo que hay que hacerle una despedida oficial a la conferencia no ah bueno muchas gracias aplausos